La constante lluvia sobre el occidente de Nicaragua ha generado pérdidas en los cultivos de cooperativas de mujeres, exponen dirigentes gremiales. Pues muy afligidas y tristes porque han tenido grandes pérdidas. Inicialmente estaban contentas con las lluvias, pero no ha parado de llover desde la primera semana de mayo. Sembraron pues alegres con las lluvias, principalmente maíz, pipianes, ayotas, que es lo que más siembran las mujeres ahí, en el caso de Chinandega y en el caso de León, yuca y un poco de maíz. Ahí siembran menos porque si no lleve lo suficiente el maíz se daña. Y lo importante en el caso de León es que las tierras son arenosas, entonces el agua se infiltra, pero en el caso de Chinandega no. Entonces se han negado los plantillos, las parcelas. Y tenemos 22 manzanas de maíz, vamos a hablar de datos de mujeres organizadas en las cooperativas, 22 manzanas de maíz en Chinandega, tres de pipianes y uno de ayote. Y estamos hablando de cuatro cooperativas ahí, de Pozoltea, que siembran maíz para el chilote, que le venden a un supermercado. Y qué decían las mujeres ya en estas últimas semanas, no volver a sembrar porque se pudre el maíz y se les ha podrido el plátano también. Entonces ni han sembrado plátano ni maíz en las dos últimas semanas, que estas cooperativas siembran semanalmente cinco manzanas de maíz para el chilote para estar entregando a esta empresa de supermercado. Explican que la situación se complica aún más porque estas mujeres trabajan con fondos propios y no cuentan con respaldo de ningún tipo. Un promedio de unas casi 300 mujeres en estas cooperativas. Cada cooperativa tiene un promedio de 35, 45 mujeres. No todas cultivan, pero una media manzana, una manzana, por eso el dato pareciera que es poco insignificante, para las mujeres es muy fuerte. ¿Qué se puede hacer desde las autoridades o desde la sociedad? Pues ahora es más difícil, pues, organismos sin apoyo, con personerías canceladas y el Estado no ha trabajado nunca. Las mujeres históricamente han tenido pérdidas por sequía o por lluvia y lo cubren ellos mismos, las familias, dejando de comprar alguna cosa porque son productoras, son agricultoras. Lo bueno que tenemos es que las parcelas agroecológicas, que son pedacitos más pequeños, con las barreras vivas y barreras muertas, han logrado sobrevivir, tener chiltoma, tomate, pues, porque eso es para el consumo familiar. Entonces, pues, sin alternativa a las mujeres. Marcos Medina, Noticias 12.